Aquellos escépticos y grillos, aquí está la prueba del correo oficial que nos manda la Corte Penal Internacional, International Criminal Court, donde el jefe de la unidad de información y evidencia de nombre Mark Dillon nos informa que el asunto ya fue admitido y está en manos de la Procuradora. Conforme a los Estatutos de Roma que regulan el proceso con el cual vamos a ir tras Duarte, ir tras la PGR, tras Peña Nieto y autoridades federales, inicia ahora sí lo que se llama el Preliminary Evidence Statute. Estatuto. ¿Qué pasa? ¿Qué sigue? Va a empezar la fiscal a requerir a las autoridades mexicanas, Luis Videgaray como nuestro canciller, titular de la PGR, titular de la OITERES SUPERIORES DE LA FEDERACIÓN, titular del INAI, titular del Área de Salud Federal y Local, toda la información relacionada con los desvíos y los crímenes de lesa humanidad que este monstruo, este idiota cometió contra miles de veracruzanos. Son ya más de 100 muertos y miles de heridos por quimios falsas a niños y mamás con cáncer de mama que en realidad eran agua destilada. Y es también muy preocupante, aunque no medible, la pandemia que esta persona provocó en Veracruz dando más de 70 mil pruebas falsas de SIDA. Esto es completamente un acto de lesa humanidad, igual o peor que un crimen de guerra. Acá de manera cobarde mataste con tu puño y letra y con recursos federales y solapado por la federación a los veracruzanos. Que quede claro, esta es una campaña contra la peor generación de gobernadores, los más corruptos en la historia de México. Vamos por Duarte, pero no quitaré el dedo del renglón hasta que también caiga Medina, Borges, el Duarte de Chihuahua y toda esta mafia que se criaron virreyes y por culpa de presidentes que no tuvieron los pantalones como Fox y Calderón, esta gente fueron virreyes e hicieron lo que quisieron en sus estados. Por eso olvídense de seguir con esta ola de impunidad. Vamos a presionar desde el área internacional para que la PGR tenga la calidad moral de atorarle a Duarte los 60 mil millones que desvió y que ahora están acabando entre sus novias, amigos, abogados fiscalistas y no se diga en las 33 empresas que usó como red fantasma. Vamos a continuar, vamos con todo, sígueme apoyando con tus firmas y por favor no dejes de denunciar a los corruptos. Denuncia a un corrupto, haz patria.